Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es para mí todo un gusto poder estar con ustedes acá en este momento y compartir juntos algunos pasajes de la Escritura. Hay algo que debemos tomar en cuenta y es cada vez que vamos a estudiar acerca de la persona de Dios, Padre, Hijo o Espíritu Santo. Debemos ser muy cuidadosos, debemos cuidar incluso el vocabulario que hacemos, que utilizamos, las palabras que utilizamos y debemos escoger muy bien nuestro lenguaje porque estamos hablando del Creador, estamos hablando del Todopoderoso y estamos hablando no de algo que estudiamos y descubrimos. Estamos hablando de alguien que se revela para nosotros y se muestra que es infinitamente más grande, puro y perfecto que ninguno de nosotros. Cuando abrimos la Biblia en el libro de Génesis, en el verso número 2 y el verso... Sí, en el verso número 2, es la primera ocasión en que la Escritura nos habla acerca de la persona del Espíritu Santo. Nos dice aquí que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea que se utiliza aquí, moverse, no es la mejor forma de traducirla pero no tenemos en castellano una palabra más adecuada. En inglés se utiliza el verbo to hover. En árabe, por ejemplo, si no me equivoco, tengo entendido que el verbo se traduce como revolotear. Y la idea es de un ave que está revoloteando sobre su nido. Más o menos así como el caso del colibrí, que es el único que puede volar de una manera estacionaria. Puede volar, puede aletear y quedarse en un solo lugar. Es más o menos la idea. Y al manejar esa idea, nos está tratando de transmitir la idea como que está cumpliendo una labor en la gestión y en la formación de la vida en este mundo. Y ese es un concepto que se va a mover a través del Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento lo va a elaborar de una manera muy, muy especial. Bien, el patriarca Job nos habla también acerca de este elemento. Y si ustedes me acompañan al libro de Job, podemos leer allí el capítulo 33 y el verso número 4. De paso, esto es un estudio bíblico. Y vamos a darle movimiento a nuestras Biblias. Y vamos a disfrutarlas. De paso, me encanta oír el paso de las hojas. Algo que no puedo hacer con los libros digitales. Pero dice aquí el patriarca Job, Eliú, para ser más preciso. En el capítulo 33 y el verso número 4, dice allí, El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí tenemos una segunda palabra que es utilizada a manera de sinónimo. Y a veces la Biblia va a hablar de esto, del Espíritu, de soplo, de paso. Tanto en hebreo como en griego. El hebreo que se utilizó en el Antiguo Testamento y el griego que se utiliza en el Nuevo. La misma palabra que se utiliza para Espíritu se utiliza para viento. Ruach significa viento, significa espíritu. Neuma significa viento, significa espíritu. Así que esa dualidad en el significado de la palabra, el Señor Jesús la va a utilizar en el Evangelio de Juan y la va a explotar de una manera muy, muy interesante. El Nuevo Testamento nos enseña también que el Espíritu Santo jugó un papel muy importante en lo que tiene que ver con la encarnación. Tenemos un texto precioso en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1. Y vamos a ver los versos 18 al 20. Mateo 1, 18 al 20. Nos dice allí el evangelista. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, así que quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que, el Nuevo Testamento nos dice que, de una manera muy, muy especial, el Espíritu Santo cumple una labor específica en lo que tiene que ver con el misterio de ese proceso de la encarnación del Señor Jesús. Vamos a encontrar algo también allí en Mateo, en el capítulo 3, los versos 16 y 17. Noten lo que tenemos allí, Mateo capítulo 3, los versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, la persona de Jesús, el ministerio del Señor Jesús, se vio asignado por el hecho de que él, durante toda su existencia, durante todo su ministerio, estuvo lleno del Espíritu Santo. Y esto le permitió llevar a cabo un ministerio en el poder de su Padre, tal como él lo va a decir en más de una ocasión. Bien, por otra parte, el Espíritu Santo juega una función muy importante en lo que son los diferentes procesos y eventos de la redención. Podemos mirar, por ejemplo, en Hebreos, el capítulo 9, si me acompañan, Hebreos capítulo 9, y los versos 14 y 15. Tenemos allí un texto poderoso. Hebreos capítulo 9, y los versos 14 y 15. Podemos leer desde el verso número 13, donde dice el apóstol, Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Así que, el Espíritu Santo, de alguna manera, fortaleció al Señor Jesús y lo acompañó durante el proceso de su crucifixión, de su pasión, de su muerte, sepultura y resurrección, para llevar a cabo y hacer una realidad nuestra redención, con tu redención y la mía. Podemos mirar también otro texto en esa dirección, en Juan capítulo 3, los versos 5 al 8. Juan capítulo 3, los versos 5 al 8. Aquí es donde el Señor Jesús está explotando esa dualidad semántica de la palabra neuma, que significa, al mismo tiempo, espíritu y viento. Podemos leer allí, sí, los versos 5 hasta el 8. Respondiendo Jesús a Nicodemo le dice, Recuerden que, aquí en el verso 8, tanto la palabra que se traduce como viento, como la palabra que se traduce como espíritu, en griego es la misma. Así que el Señor está utilizando ese juego de palabras allí, de una manera bien interesante. Vamos al capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan, que es uno de los que más nos habla de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 16 y los versos 8 al 11. Es lo que, el texto que se leyó como la lectura bíblica, es un texto hermoso. Nos dice allí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hay algo muy interesante y es el hecho de que en estos pasajes de Juan capítulo 13 al 16, incluso el capítulo 17, el Señor Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Lo que sigue después de esto es su arresto, pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Así que el Señor Jesús aprovecha los últimos minutos que va a tener con sus discípulos para hablarles de lo más preciado que tiene para ellos, que es el Espíritu Santo, el Consolador. El otro Consolador. La palabra Consolador es en griego paracletos. Es una palabra que se utiliza tanto para el Señor Jesús en primera de Juan capítulo 2, los versos 1 al 3, como para el Espíritu Santo aquí en Juan capítulo 16. Y lo interesante es que el Espíritu Santo es un don sumamente especial. Es un don que al recibirlo nosotros, nosotros no lo vamos a poseer. Y aquí es donde viene el elemento interesante. Nosotros no vamos a poseer el Espíritu, sino que el Espíritu nos va a poseer, nos va a dirigir, nos va a conducir y nos va a gobernar. Ahí es donde está el secreto de la vida cristiana. En permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra existencia, dirija nuestra existencia, domine nuestros pensamientos y conduzca nuestras acciones de esa manera. Y hay algo muy poderoso además en lo que es el don del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Profecía nos dice que en el don del Espíritu Santo, en su estela, vienen todos los demás otros dones. Así que si recibimos el Espíritu, podemos recibir con él todo lo demás que el Señor quiere, desea y puede darnos para que le sirvamos. Porque todo esto es en el escenario y en el contexto del desarrollo cristiano. Y el desarrollo cristiano es para el ministerio, para compartir el Evangelio, para compartir con otros lo que Jesús ha hecho por mí y lo que ha hecho por ti. Otro elemento poderoso en la labor del Espíritu Santo es lo que tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. Y vamos a ir en nuestras Biblias a 2 Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer los versos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Nos dice allí el apóstol. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se está hablando del Señor Jesús, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ese sentido, el Espíritu Santo ha estado obrando en aquellos hombres y mujeres que el Señor escogió desde antes de la fundación de este mundo para ser instrumentos y canales a través de los cuales la Escritura se revelase. El Señor, de esa forma, saturó a estos hombres escogidos con un mensaje a través de la revelación, a través de la inspiración, y les guió, de acuerdo a su educación y de acuerdo a sus dones y talentos, en la selección de las mejores expresiones y palabras para consignar en lo que llegó a ser la Escritura el mensaje de Dios. De esa manera, la palabra de Dios tiene su origen en la mente de Dios. Tienes un origen vertical y es la palabra de Dios en cuanto a su contenido, en cuanto a sus enseñanzas y en cuanto a sus principios. En cuanto al lenguaje, es una obra humana que se realizó con la dirección del Espíritu Santo. Así que vemos aquí en la Escritura, en ese libro que usted tiene en sus manos, vemos algo que es plenamente divino y algo que es plenamente humano. Un evento y un fenómeno que solamente vamos a encontrar otra vez en la persona del Señor Jesús. Plenamente divino y plenamente humano. Bien, seguimos y vamos en nuestras Biblias a segunda de Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a leer los versos en el capítulo 3, los versos 16 al 17. Podemos leer incluso desde el verso número 14. Dice allí en 2 Timoteo 3, 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo, Jesús Señor nuestro. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rederguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten entonces que todo el ministerio del Espíritu y la función de la Palabra tiene una labor misional, tiene que ver con una labor de formarnos, prepararnos y equiparnos para la labor del ministerio, el ministerio y el sacerdocio de todos los creyentes. Bien, vamos a continuar revisando otros textos porque el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo para conceder dones y talentos al pueblo de Dios, a la Iglesia, para capacitarla para el testimonio en favor del Espíritu Santo. Y ahí hay, en favor de la predicación del Evangelio, perdón. Hay un texto muy importante que vamos a leer en el libro del profeta Joel. Joel, capítulo 2, y vamos a leer el verso número 28, texto clásico, Joel 2, 28. Dice allí el profeta, hablando en el nombre de Dios, Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y las tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Así que aquí tenemos el fundamento en el Antiguo Testamento con relación a la labor del Espíritu de otorgar dones y talentos a la Iglesia. Vamos de nuevo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, y vamos a leer el verso 22. Es un texto muy, muy especial. Podemos leer desde el verso 19. Vale la pena que leamos desde el verso 19. Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, era un día domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, Shalom Aleje, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo que era el Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y noten lo que dice el verso número 2. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos. Hay solamente dos ocasiones en toda la Biblia cuando Dios sopla. Uno de esos lo tenemos en Génesis, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y se acerca a su nariz y sopla aliento de vida en sus narices para darle existencia a esa forma que había creado. Y ahora, cuando el Señor Jesús sopla sobre los discípulos y en este momento está rememorando ese evento de la creación. Solo que aquí no está creando a Adán, está creando la iglesia, está creando el nuevo pueblo de Dios, está creando este pueblo al cual ustedes y yo tenemos el privilegio de pertenecer. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Donde quiera, dice el Espíritu profecía, que se habla poco de él y se estudia poco acerca de él, se ve sequedad, donde debería haber fructificación y donde debería haber vida y vida eterna. Recibid el Espíritu, dice el Señor, a quienes remitieres los pecados les habrán sido remitidos y a quienes se los retuvieses les habrán sido retenidos. Ese es Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Vamos a seguir adelante y vámonos al libro de los hechos. Que la mayoría de los estudiosos nos dicen que no debería llamarse el libro de los hechos de los apóstoles, sino el libro de los hechos del Espíritu, porque es de lo que más nos habla. Y aquí tenemos el verso número 8, el verso que marca la pauta para el resto del libro. Hechos capítulo 1 y el verso número 8. Dice allí la Escritura, Así que necesitamos, por la gracia del Señor, recibir el Espíritu para que él nos gobierne, nos dirija y nos conduzca para honra y gloria de su nombre. Vamos a leer allí mismo, en la siguiente página, el capítulo número 2, y vamos a leer los versos 1 hasta el 4. Capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es muy importante, que haya unidad en la iglesia. Lamentablemente, nos queda mucho que hacer. Si ustedes van al libro Evangelismo, por ahí hacia la página 500, hay un capítulo cortito que se llama La causa de la demora. Ahí hay una serie de declaraciones que son muy poderosas. Una de ellas dice que los mismos pecados que retrasaron la entrada del pueblo de Dios en la antigüedad a la canaán terrenal, están retrasando la entrada del pueblo de Dios a la canaán celestial hoy en día. Y ella enumera esos pecados. Habla de mundanalidad, habla de incredulidad, habla de murmuración, y una lista más larga que me gustaría que ustedes fuesen allí al libro del Evangelismo y leyesen cuidadosamente cada una de esas declaraciones, porque necesitamos comprenderlas y entenderlas. Bien, vamos a seguir entonces nuestra caminata por el libro de los hechos y vámonos al capítulo 5, los versos 1 al 4. Este es un texto un tanto rudo, un momento difícil en la iglesia, bien, bien, bien difícil, pero hay una declaración muy importante aquí de parte del apóstol Pedro que necesitamos entender en su contexto. Me refiero al verso número 4. Dice allí el apóstol, bueno, vamos a leer desde el verso número 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y de ella sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte y pretendiendo que lo traía todo, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la propiedad? Reteniéndola, si la tenías en tus manos, no se te quedaba, no era tuya, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a quién? Has mentido a Dios. Así que, quedamos claros, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es un ser divino, es la tercera persona de la Deidad. Bien, seguimos allí en el libro de los Hechos y vamos al capítulo 13, los versos 1 en adelante. Capítulo 13 del libro de Hechos y vamos a leer los versos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca y Saulo. Noten que esta iglesia allí en Antioquía de Siria tenía una sobresaturación de dones espirituales. Tenían profetas, tenían apóstoles, tenían maestros, tenían de todo. Y el Espíritu Santo decidió que iba a distribuir algunas de estas personas para que hiciesen un mayor bien en otros lugares. Verso número 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Noten, es el Espíritu Santo quien toma la decisión y le da las instrucciones a la iglesia. Posiblemente a través de uno de los varios profetas que estaban allí en ese momento, en ese lugar, le da instrucciones y le dice, mire, yo he escogido a estos dos hombres. Entonces, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es muy interesante ver cómo el Libro de los Hechos presenta este elemento una y otra vez. Es el Espíritu quien decide a dónde va a quién. Va a haber momentos en que le diga al apóstol Pablo, aquí no puedes entrar, hazme el favorito y te quedas acá, no te vayas, te vamos a cuidar. Hay momentos en que le va a enviar profetas y le va a decir, mira, en Roma te va a pasar esto, te va a pasar aquello, pero sigue adelante, yo te sostengo, yo te cuido, yo te guardo. Así que es el Espíritu el que disciplina a la iglesia, lo vimos en el capítulo 5. Es el Espíritu quien capacita a la iglesia, lo vimos en 1.8. Es el Espíritu el que administra a los obreros y el movimiento de los obreros, según vimos aquí en Hechos capítulo 13, los versos 1 al 3. Así que lo que deberíamos hacer nosotros como creyentes es dedicarle tiempo al estudio de estos tópicos en la Escritura, dedicarle tiempo a orar y pedirle al Señor que en su grande misericordia y bondad, limpie nuestro ser, purifique nuestro ser para que el Espíritu pueda acercarse a nosotros, pueda tomar control de nuestra vida, pueda tomar control de nuestra existencia y nos utilice para honra y gloria del Señor, para avance de su obra y para gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que proclamemos sus virtudes hasta que Él lo decida, hasta que Él venga en las nubes de los cielos o nos llame al descanso. Dios les bendiga.